En primer lugar, presentándonos con los vecinos, luego de los que fueron las PASO, en donde presentamos cinco listas, y de alguna manera los vecinos han definido cómo nos vamos a configurar, pero es una satisfacción porque estamos unidos, estamos fortalecidos el frente y como han salido los resultados de las elecciones, en donde nos han posicionado como la segunda fuerza, comienza una nueva etapa, la importancia de cada uno de los integrantes del frente y de la lista que participaron, la importancia que sabíamos con Gabriela Solano, que es una candidata que tiene experiencia y una buena candidata, era todo un desafío, pero la verdad que hay que ver los números y cómo nos han fortalecido estas internas que nos posicionan como una propuesta política y electoral muy competitiva de cara a las elecciones, porque representamos los intereses de muchos vecinos que hoy están pasando una situación de mucha complejidad, y dentro de nuestra propuesta va a estar la centralidad de los vecinos con sus necesidades y la necesidad de esta agenda urbana post-COVID poner como prioridad a los vecinos que la verdad la están pasando muy mal y vamos a representarlo con mucha fuerza, con honestidad y con trabajo en el Consejo. Bueno, Gabriela, en este caso siendo segunda en la lista luego de las primarias y bueno, sumándose obviamente a esta unidad del socialismo. Así es, después de las internas, que es esta instancia democrática de la que estabas hablando, nosotros quedamos como espacios segundos en la lista del Frente Progresista, así que lo que pensamos de ahora en más es que tenemos que trabajar en unidad para aportar políticas progresistas a la ciudad de Santo Tomé, donde tienen que ser escuchados todos los sectores del Frente y donde todos juntos podemos, creo, aportar para que Santo Tomé sea una ciudad, como decíamos en la campaña, moderna y pujante, que creo que eso es lo que el vecino necesita. Coincido en que el vecino no la está pasando bien y que bueno, lo que nosotros tenemos como obligación, como la parte política de la ciudad, es justamente rendir cuentas y trabajar para que las políticas progresistas puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que bueno, en eso vamos a estar trabajando en la unidad del Frente Progresista.